Hola amigos, soy de todo un poco y hoy te presentamos una máscara rejuvenecedora para que mantengas la piel de tu rostro perfectamente hidratada. Las mascarillas faciales caseras son uno de los cuidados de belleza más naturales que podemos dar a nuestra piel. Sus efectos ayudan a la conservación de la piel en estado regenerativo, sobre todo cuando se reseca y agrieta, produciendo pliegues cutáneos en la cara. Existen diversas clases de mascarilla preparadas con distintos productos, láteos y vegetales, frutas, frutos, aceites, huevos, miel, levaduras, harinas, arcillas, aceites, etc. Y hoy te presentamos una receta de una mascarilla facial muy fácil de preparar y es realmente fenomenal. Cualquier mujer preocupada por su apariencia que quiera preservar su belleza y juventud, es recomendable que comience a aplicar esta mascarilla. Los ingredientes es un paquete de gelatina, 150 gramos de yogur, una cucharadita de glicerina y una cucharadita de miel. El kaimat o yogur es bueno para la cara con piel seca. Para piel normal es mejor usar leche. Y para piel grasa se recomienda el yogur bajo en grasa o kefir. La gelatina que es la encargada de planchar las líneas de expresión suaviza y blanquea la piel y mejora la circulación sanguínea. También tiene un efecto positivo sobre el metabolismo de proteínas y aminoácidos de la piel ya que mejora su condición. La glicerina es un producto anti-envejecimiento ya que al ser capaz de mantener una correcta hidratación de la piel y un equilibrio perfecto en sus propiedades, provoca que la piel se conserve más joven y saludable. La miel es un excelente antioxidante, un buen hidratante para la piel, un ingrediente que favorece la cicatrización y un antibiótico natural destacado que nos ayuda a eliminar las bacterias acumuladas. Todas estas características la convierten en un ingrediente perfecto para la elaboración de mascarillas faciales naturales. La preparación de este es disolver la gelatina en el yogur y dejar en la nevera durante 6 a 8 horas. Luego, revolviendo suavemente, calentar la mezcla al vapor de agua hasta que la gelatina se haya disuelto completamente. Retirar del juego y añadir la miel y la glicerina y revuelva. Usos La mascarilla preparada se puede refrigerar por 5 o 7 días y la debes utilizar todos los días. En la mañana se puede aplicar en frío a su rostro para refrescar la cara y por la noche un poco calentada para reforzar el efecto de nutrientes. Los efectos del uso de esta mascarilla serán visibles desde la primera aplicación. Hola amigos, esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante, por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias.